Secretos y Sabores para ustedes. Secretos y Sabores para hacer unas pechugas rellenas, ¿qué necesitamos? Pechugas. Mirá, acá tengo un hermoso cuarto pollo delantero, su salas, su pechuga, le vamos a quitar lo primero la piel, ¿sí? Toda la piel. Vos podés usar la piel, por ejemplo, para dársela al gato, es lo más sano, ¿sí? La piel del pollo, lo más sano es dársela al gato, tirarla. Nunca la vayas a usar para otra cosa. Ahí. Podés comerla doradita para que de esa manera no te haga tan mal. Al comerla doradita, todas las grasas, todas las impurezas se te van a ir a la parrilla, a la sartén, a la cacerola. Bueno, y cuando tengo así, vamos a hacerlo de enfrente de la cámara. Vas a cortar justamente por el frente, por el medio y vas a separar una pechuga de un lado. Ahí. Te aclaro que estoy trabajando al revés para que vos puedas verlo. Y una pechuga del otro lado. Generalmente trabajo al revés, trabajo para mi lado. Bueno, acá lo vamos a hacer así para que puedas verlo ahí. Así. Un saludo para Cristian Paya y para Pipo López, que esta vez me armaron toda la mesa, el mise en place, lo armaron bonito, dejaron todo ordenadito. Así que un saludo desde acá. Ahí. ¿Ves? Mirá. Pechuga 1, pechuga 2. ¿Sí? Estas hiritas de carne que vos ves acá se le llaman filé de pollo. Ahí. ¿Ves? O ailón. ¿Sí? Más conocido como ailón que como filé de pollo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mirá. Corro ese alión o ese filé hacia allá, hago un cortecito hacia aquel lado y después, a ver si me podés tomar con la cámara ahí, que al revés va a ser medio difícil. Corto acá. Ahí. Como haciendo un bolsillito. ¿Ves? Crecer. Vamos a hacer la próxima. Mirá. Mirá. Giro esto para acá. Corto ahí. ¿Sí? Un pedacito. Es como si estuvieras abriendo un libro. Un pedacito para un lado y una página para el otro. Ahí. Así. ¿Ves? Esta está más destruida, costó más, pero va a servir igual. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con estas pechugas? Podés hacerlo también con muslos. ¿Sí? Si no sos amante de la pechuga, hacelo con muslos. Queda más jugosa. Queda mucho más jugosa. Vamos a abrir al todo. Así. Bien. Ahora, mirá. Vamos a ponerle pimienta. Ahí. Pimienta recién molida, podés ponerle pimienta a la que vos querás. Unos tomatitos secos. Así. ¿Ves? Ahí. Y acá voy a tener que hacerme el lugar porque tengo panceta. Una linda panceta ahumada. Vamos a cortar ahí. Dos pedazos. Bien generosos. Acuérdate que la pechuga no tiene prácticamente cero grasa. Entonces, se la vamos a cortar a través de la panceta. Cortamos lo que es la piel. Es muy duro. Y ponemos ahí un buen trozo de panceta. Vamos a ponerle. Acá tengo un chiquito de manteca. Así. Así. Son las grasas que le vas a ir aportando. Y ahora sellamos. Mirá. Vas a sellar. Así. Y aquí viene la historia. Cómo hacer que esta pechuga quede bonita. Hay varias formas. Una es que vos coloques justo el cierre, lo que acabamos de sellar, hacia abajo en la sartén. Una opción. Segunda opción. Lo que vamos a hacer es que se denomina costura del zapatero. Mirá. Un hilo blanco. Obviamente de algodón. Hilo choricero. Lo conozco yo. No es cielo. Tengo palillos. Y colocamos acá cinglas. Sellamos ahí. Sellamos acá. Sellamos acá. Ahí. Y uno más acá. Y ahora viene la historia del zapatero. Mirá. Tenete que pinche este que es el rebelde. Ahí. Entonces ahora mirá. Como si fuera un zapato. Dividís el cordón en dos. Y haces. Ahí. ¿Se toma bien señor director? Lo hago así. Ahí. Cruzo. Y engancho por los otros dos palillos. ¿Ves? Vuelvo a cruzar. Despacito. Lo vamos a hacer para que lo puedas ver. ¿Ves? ¿Qué hace esto? Porque el palillo solo ¿qué va a hacer si está solo? Va a hacer fuerza la carne y se va a abrir. ¿Sí? Entonces de esta manera al cruzarle los cordones evitas que se salga el palillo hacia los costados. ¿Ves? Esto se denomina entonces la costura del zapatero o el cierre del zapatero. Mirá este. Se quiere ir para afuera. Ahí. Así. Es más fácil para después sacarlo. Ya vas a ver cuando terminemos la cocción lo sencillo que es. Vamos a ir prendiendo la plancha. Esta que está más rotita va a costar un poquito más. ¿Por qué? Porque está más rotita. Pero acá no hay que desperdiciar nada. Acá todo se transforma. Entonces hay que cocinarlo a todos sí o sí. Ahí. Ahí. Están todos expectantes. Atrás. Un silencio. Hasta los pajaritos se han callado la boca. Ahí. Del pico. Perdón. Ahí. Así. Y así. Entonces. Esto lo podés hacer con las carnes. Lo podés hacer con los matambres. Con los arrollados de pollo. Por ejemplo vos rellenás un pollo. También podés hacerle la costura atrás. Con estos palillitos sellando así todo el relleno no se te sale. ¿Ves? Vamos si querés de nuevo. Así. 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 Y atamos. Ahí. Así. Este no es igual a punta pero no le va a pasar nada porque no se va a desarmar. Chorro de aceite de oliva. Como siempre digo si no tenés oliva le pones aceite común, un pedacito de manteca, un pedacito de lo que vos querás. Si tenés esto una precaución. Toda la costura ahora hacia abajo. Si. Toda la costura. Primero hacia abajo. Para que de esa manera se dore. De esa manera se dore y se vaya sellando todo lo que es la costura. Bien. Señor director vamos a limpiar un poquito porque el pollo es extremadamente contaminante. Hay que tener mucho cuidado con la tabla, los cuchillos, las manos inclusive. Mientras hacemos eso y se nos va dorando por todos lados, vamos a ir un corte chiquitito, chiquitito y ya. Pero ya volvemos con más secretos y sabores. Bueno mira, yo le di una primer vuelta. Ahora le voy a dar una más. Ahí. Ves que te dije que quería que se sellara acá para que ya la piola no se suelte. Ahí. Y te recuerdo que no le pusimos ningún condimento por el exterior. Entonces ahora le vamos a colocar pimienta. Ahí. Así. Y un poquito de sal. Esta sal riquísima, condimentada, con diferentes hierbas que vas a encontrar ahí solamente en Tía María. Ahí. Voy a correrlas un poquito para acá, mirá. Porque ahora en la misma plancha, estamos muy naturistas, no sé si te has dado cuenta. En la misma plancha vamos a hacer la guarnición. Para la guarnición, ¿sí? Hemos elegido unas papas grandes, lindas, bien vistosas. Y vamos a cortar rodajas. Unas rodajas más o menos de un centímetro. Por eso la papa tiene que ser grande, suculenta. Bien linda. Con la piel. La piel debe estar lavada, obviamente, la papa. Ahí. Ahí. ¿Ves? Y le vamos a colocar, mirá. Espérate que voy a un chiquitito más de manteca. Ahí. Así. Y le vamos a colocar las rodajas de papa acá. Bien acomodaditas. Ahí. ¿La ves? Así. Una más. Papa, por un lado. Por el otro lado, zapallo honquito. ¿Lo conocías? Es un zapallo súper dulce, riquísimo, muy sabroso, mucho más sabroso que el clásico zapallo para la sopa, que vos debes conocer, que es el de la cáscara gris, coyugado, ayugadito. Bueno, ese zapallo, mirá qué color. Es tipo zapallo para sopa. Y este es ideal para este tipo de preparaciones, que es grillado. Estamos grillando las papas. Vamos a grillar los calabacines, los zapallos zanquito. Vamos a cortar también cuatro. Podés hacerlo a la parrilla. Vos no sabés lo rico, lo rico que estos quedan a la parrilla. Obviamente también hemos grabado la cáscara a la vuelta y la vamos a acomodar en la plancha. Ahí. Así. Esto por arriba le vamos a colocar, mirá. Manteca. Ahí. Un pedacito de tela. Vamos a trabajar con dos tenedores, va a ser más fácil. Un pedacito de manteca. Así. Así. Solo se va a ir derritiendo. Solo va a ir, digamos, cocinándose estas papitas y estos calabacines, estos zapallitos zanquito. Hay gente que le dice calabacines. Hay gente que le dice zapallanquito. Ojo que el calabacín es otro tipo de vegetal. Pero bueno, aquí hay que decir todos los nombres para que todos sean felices. Tengo hojitas de laurel. Hojitas de laurel, mirá. Ahí. Una o dos. Por arriba. Así. ¿Ves? Ahí. Ahí para que le dé el gustito. Así. Ahora que me faltó uno. Este es muy grande. Ahí. Y ahí. Y ahora le vamos a colocar un poquito de condimento. Apenita es una pimientita. Así. Ahí. Y le vamos a colocar un poquito también de sal. Yo cuando digo poquito, yo la verdad lo dejo a tu criterio. Porque en tu casa, igual que en la mía, igual que en la mayoría de las casas, hay uno que es hipertenso, uno que no le gusta muy salada la comida, al otro que le gusta más sal. ¿Viste esa gente? Y si se sienta a comer, le pones el plato e inmediatamente le echan sal. Eso no lo tolero. ¿Sabes por qué? Porque no lo probaste la comida. No sabes si está salada, si está bien o no. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que haces eso, más salado vas comiendo. Más salado vas comiendo. Entonces, de esta manera, no te va a pasar eso. Vamos a hacer con la panceta ahumada. Así. Vamos a cortar ahí una lonchita. Le vamos a sacar el cuerito. Y vamos a cortar la andor. ¡Oh, qué cheto para hablar! En la andor es así. Queda carne grasa, carne grasa. Son tiritas larguitas. ¿Ves? Ahí. Cuadraditos de panceta. Que se lo vamos a agregar por acá. Por todos lados. Ahí. Papa, panceta. La mejor de las opciones. Mirá. A ver cómo está. Mirá ese dorado. Mirá ese dorado. Ahí. Venga para acá. Arriba. Voy a poner arriba la hoja de laurel. Porque si no, se te va a quemar. Mirá. Qué chico, por Dios. Esto es de morirse. En el medio de este hermoso campo. Con el sonido de los pajaritos cantando. Con el chillío de mi aceite. Que se va cocinando las pechuguitas. Decime si no te da gusto. Ganas de venir y conocer este hermoso lugar. Aires. De Sonda. Acá en Villa de Sonda. O ir y conocer cualquier parte preciosa. De mi querida provincia de San Juan. Cualquier arbolito que vos elijas. Ya es. Un lugar lindo. Para ir a comer con tu familia. Mirá. Mirá qué dorado. Esto es Cocina en Vivo, señora. Estamos en Secretos y Sabores. Te estamos preparando unas riquísimas pechugas. Rellenas con panceta ahumada y tomate seco. Con más panceta. Con rodajas de papa a la parrilla, a la plancha. Y con rodajas de zapallo honquito a la plancha. Señor director. Mientras esto se va terminando de dorar. Vamos a un cortecito chiquitito, chiquitito. Y ya, pero ya. Volvemos con más Secretos y Sabores. Música 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 A veces pienso que estoy perdido, amor. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme para saber. Para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Tienes cosas que me hacen tan bien, cosas que no me hacen tan bien. Música Música Bueno, mira, en este último bloque ya hemos girado todo. Mirá que hermoso color dorado. Amontoné mi verdura de un costado porque no quiero que se me queme. Y le vamos a agregar acá un riquísimo toquecito de vino Chardonnay de Tracia. Ahí. 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 Solamente. Solamente. Un piquilín. Nada más. Mirá. Vas a dejar que se evapore el alcohol y ahora vamos a ir armando este plato. Entonces, obviamente, si vos no querés que el laurel vaya a la mesa, ¿qué tenés que hacer? A ver. Y no ponerlo. Se lo sacás. Yo se lo dejo porque quiero que todos los perfumes vayan integrados. Ves ahí, mirá. Esto es, decime si no es fácil. Esto es, esto es facilísimo. Esto, el que me diga que es complicado, está mintiendo. Estamos en el medio del campito. Estamos haciéndolo con una garrafita de gas butano. En una planchita de nada. En una patada se hace. Y está listo todo. A ver, acá vamos a recuperar los pedacitos de panceta. Ahí. Y ahora viene la historia esta de la pechuga. La vamos a sacar y vamos a dejar que el alcohol del vino se termine de evaporar ahí. Ahí, ¿ves? Deja que, vos tenés que hacer así. Sentir que el alcohol se fue, que no hay olor a borracho, a vino. Y lo vamos a usar de salsa. Mirá. Ahora viene esta historia. Mirá. Observá. Saca un palillo para sacarlo. Hay gente que lo gira y lo saca. Gira y saca. Gira y saca. Está calentito. Ahí, ¿ves? Gira y saca. De los dos lados. Mirá. ¿Ves? Así. Gira y saco. Venga, por acá. Obviamente, el palillo se impregna. Y ahora, observá el piolín. Mirá. ¿Ves? No necesitas andar cortando con tijeras. No se te va a ir en la comida. Los palillos. Nada. O sea, no van a ir al plato de tus comensales los palillos. ¿Ves? Así de sencillo. Ahora, mirá. Espérate que este cuchillo le tenga un poco fe ahora. Vamos a hacer una chaereadita. Así. Y vamos a cortar esta que le veo más cara de que esté hermosa. Corto ahí. Corto así. Y quiero que veas ese color de esa pechuga. Mirá. 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 Hacia el frente. Ahí. ¿Está? Corto esta también. Mirá. Esperá. La vamos a cortar así. Mirá. Lo de adentro, lo rosado, es la panceta ahumada. Vos me decís, che, pero a mí no me gusta la panceta ahumada. Y bueno. No le pongas, hermano. Poner el jamón collido. Es fácil. Ahí. Vamos a sacar esto de acá. Y esto que se evaporó. Vamos a cortar ahí. Le agregás. Mirá. Mirá. Un chiquito de manteca. Esto no es apto para las personas que quieren hacer dieta. Que, ay, yo me cuido. No. Basta. Eso, un lunes. ¿Sí? Un lunes te cuidás. Pero hoy día no. Ahí. Emulsionás la manteca. Y esta grasita. Porque, digamos, la verdad, es una salsita, pero es grasita. Se lo echás por arriba. La manteca de la panceta. Del pollo. Y papito. Qué ricor. Qué platito. Acá. En aires de sonda. Mirá qué maravilla. El sol entre medio de las ramas. Qué plato. Qué rico. Qué hermoso programa. Hoy día. Sábado. Acá. En Secretos de Sabores. Qué hermoso. Tengo que probarlo. Porque esto se ve. No vamos a tocar el plato. Vamos a probar acá. A ver. Con el juguito. Acá el juguito. El juguito. La grasita. Por eso estoy tan gordo. Preparalo, papá. Preparalo en tu casa. Disfrutalo con tu señora, con tu pareja, con tu amante, con tu amiga, con tu amigo, con quien vos querás. Pero hacelo. ¿Dónde más? Acá. En Secretos de Sabores. Vamos a las recetas. Para estas pechuguitas rellenas vamos a necesitar, para cuatro personas, cuatro pechugas de pollo. Unos 150 gramos de panceta o jamón cocido, ocho tomatitos hidratados, una papa, un zapallanquito, unas hojas de laurel, los palillos, la piola, por supuesto, mantequita y mucho, pero mucho sabor. A disfrutar. ¿Te gustó? ¿La pasaste lindo? Espero que sí. El sábado que viene nos vemos de nuevo. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.